¿Se ve bien? Hay que cambiar el modo de presentación de la pantalla. Ahora sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una paciente femenina de 24 años de edad, donde el motivo de consulta en la guardia fue porque presentó vómitos y cefaleas. En cuanto al examen físico, se constata fiebre, palidez de piel y mucosas y deshidratación. La conducta se decide en la internación de la paciente y por los síntomas se realiza el hisopado para el virus COVID-19 y da positivo. En el transcurso de la internación presenta episodio convulsivo tónico generalizado, al menos dos episodios, y hay un aumento en la intensidad de la cefalea y en la cantidad de vómitos. Por estos motivos se decide una tomografía de cerebro sin contraste. Vídeos de la tomografía sin contraste. Cortes axiales y cortes coronales. pongo de vuelta tangentes y cortes coronales. Muy bien, a ver Rocío si quiere describir las imágenes Buen día ¿Puede ser que la alteración esté a nivel de la fosa posterior? Es lo que te llama la atención Rocío ¿Que hay una desviación? ¿Del cuarto ventrículo hacia la izquierda? ¿Y cómo están las restantes cavidades ventriculares? Y se ven un poco dilatadas también ¿Por qué? ¿Cuál es el signo que te hace pensar que están dilatadas? Tiene 24 años, o sea que no debería tener atrofia ni debería tener dilatación Claro ¿Podría ser algo obstructivo que esté causando eso? Bueno, pero digamos vos decís el cuarto ventrículo está desviado y impresionan un poco dilatadas las cavidades bueno, ¿cuál de las cavidades? ¿Cuál es el signo? Lo que primero te hace sospechar de que están dilatadas las cavidades estamos hablando de supratentorial ¿El aumento del diámetro de las astas anteriores? De las astas temporales Ah, perdón Se ven demasiado Mostrá el asta temporal en el axial Ahí Eso 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 El último Podés mostrar en el coronal también Belén Ay, no me Perdón No importa, poné el coronal Ahí Ahí Ahí, en ese último corte ¿Ves? Ahí, a ver en el coronal Ahí, eso Están demasiado visibles No, no deberían verse así Sobre todo en una paciente que otro dato ahí en la convexidad que no ves que deberías ver Los surcos y las y las cisuras no se ven Están obliterados O sea que esta paciente tiene cefalea porque tiene una hipertensión endocraniana Está está haciendo un poquito de hidrocefalia o sea, o está tiene aumento de la presión porque tiene los los cuernos temporales dilatados con un encéfalo que no tiene ningún surco y cisuna Perfecto Tiene algo en la fosa posterior que está empujando el cuarto ventrículo ¿no es cierto? El tercero también se ve mucho ¿Ves? Exactamente Ahí Le pidieron sin contraste Belén Le pidieron sin contraste Bien, estos son los cortes a nivel de fosa posterior justamente donde destacó Rocío respuesta la probable causa En el primero tenemos corte axial a nivel ¿Quién va a describir eso? A ver ¿Se anima algún R1 a describir esa imagen? ¿Se anima la primera la de la ventana ósea Ahí nos está ayudando Belén Vamos a trazar una línea sagital y ver cuáles son las asimetrías cuáles son las las siete diferencias Está torcido el corte por eso en uno se ve bien la cadena de huesecillo del lado izquierdo y del lado derecho no En el lado izquierdo se ve el oído medio y en el lado derecho se ve el 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 utrículo el como es el vestíbulo Pero si vemos los conductos auditivos internos a ver ¿Hay algo que te llama la atención? A ver Marco o María Belén Kunz Y el conducto auditivo No está bien Hola Buen día El conducto auditivo interno derecho está un poco aumentado de de calibre con respecto al izquierdo Totalmente Perfecto ¿Cómo se ven los bordes del conducto? El borde es regular es irregular tiene osteólisis o tiene remodelamiento ose Está irregular pero no veo osteólisis Exacto no tiene osteólisis lo cual te hace pensar en la placa de al lado se ve una alteración en la densidad también en la tomografía con lo cual hace pensar que hay algo que lo está remodelando y que le dio tiempo para el remodelamiento oseo O sea que es un proceso de crecimiento lento Aparentemente no sabemos bien pero sí podríamos especular Bien como vienen diciendo estamos en lo correcto hay un remodelado óseo del canal auditivo interno del lado derecho se encuentra como más amplio en comparación con el contralateral y en este corte de partes blandas vemos que hay un tejido que ingresa al canal auditivo interno y si usamos un poquito la imaginación vemos que acá hay un tejido isodenso al parénquima que contacta con el sistema ventricular y provoca la simetría de los tejidos adyacentes con respecto al contralateral pero es isodensa bien ante estos hallazgos una pregunta una pregunta antes que pases esa ese artefacto que hay en la fosa posterior bien delante esa línea transversal ¿cuál no? eso eso ¿cómo se llama ese artefacto? no sé bueno ese es típico de la de la fosa posterior en tomografía por eso la tomografía no sirve para fosa posterior porque da muchos artefactos se llaman las líneas de Hounsfield bueno en honor a Hounsfield bien ante estos hallazgos ¿qué estudios creen que se ¿cómo se tiene que seguir estudiando este paciente? a ver Marco y una resonancia magnética bien ¿con contraste? sí diría que sí con contraste perfecto ese es el estudio que se le solicitó tenemos secuencia T1 T2 T1 con contraste y FLER alguien que quiera describir bueno ahí se ve una formación a nivel del ángulo pontocerebeloso una formación hipointensa en T1 que realza con contraste ¿sí? de una forma heterogénea que este es T2 ¿no? es hiper en T2 o predominantemente hiper intenso en T2 vemos ahí en el T2 como que comprime al vulvo ¿no? y también el cuarto ventrículo y en FLER es hiper intenso también la formación que sale como que entra o sale al conducto claro se encuentra en el conducto y en el ángulo cortes coronales uno con contraste difusión y mapa DC lo mismo no restringe claro vemos lo mismo esta imagen para ver en otro corte la relación con el conducto auditivo interno la lesión que se encuentra en el ángulo y la hiperintensidad en secuencia de difusión con la no restricción bien bueno dentro de los diagnósticos diferenciales que nos planteamos como es una lesión que se encuentra en el ángulo ponto cerebeloso tenemos que pensar en un yoanoma vestibular o también conocido como neurinoma del acústico un meningioma un tumor epidermoide y con mucho menos frecuencia un quiste aracnoide un lipoma y metástasis entre otras etiologías vamos a hacer un breve repaso si el ángulo ponto cerebeloso es una topografía que se encuentra en base de cráneo tiene íntimo contacto con estructuras muy importantes vasculares y nerviosas acá tenemos un gráfico donde podemos ver que tiene contacto con el cerebelo con la protuberancia o puente de ahí ángulo ponto cerebeloso y que tiene íntima relación con estructuras con pares craneales el nervio trigémino el nervio facial y el octavo par con su rama vestibular la parte vestibular y coclear principalmente bueno en general los tumores que asientan en el ángulo ponto cerebeloso son de crecimiento lento representan del 5 al 10% de los tumores intracraniales tienen un muy bajo porcentaje de riesgo de malignizar el 1% en cuanto a los síntomas todos presentan síntomas inespecíficos pueden presentarse con pérdida auditiva neurosensorial tinnitus y mareos como así también cefaleas y otros síntomas pero son todos inespecíficos e iguales para los tumores hay algunos que pueden hacernos pensar más en un tumor que en otro por ejemplo el schwannoma se relaciona con la pérdida auditiva neurosensorial por ejemplo el método de elección para estudiarlos son la resonancia magnética con contraste y la tomografía también pero más que nada como vimos sirve para evaluar el compromiso óseo en cuanto a tratamiento de estos tumores tenemos a la microcirugía la radioterapia y la observación lo ideal es la microcirugía pero como dijimos es una zona con estructuras muy importantes entonces es lo ideal pero a veces muy difícil bien en cuanto a las imágenes el diagnóstico al que llegamos es el schwannoma vestibular del ángulo punto ceroveloso ¿por qué? porque es el más frecuente teniendo en cuenta la frecuencia y los hallazgos en imágenes acá tenemos un gráfico que representa el orden de frecuencia el schwannoma vestibular representa el 75 al 85% de los tumores del ángulo punto cerebeloso seguidos del meningioma del 10 al 15% y del tumor epidermoide que representa el 7 al 8% vamos a hacer un breve repaso en imágenes de los diagnósticos diferenciales principales como dijimos nuestra paciente se llevó el diagnóstico por imágenes de schwannoma vestibular acá tenemos ejemplos en la tomografía cómo se ve como vimos en nuestro paciente es isodenso y si era una tomografía con contraste podemos ver un realce heterogéneo del mismo pero bueno nuestro paciente no tenía y acá agregué el ensanchamiento del canal acústico que también se veía en nuestro paciente en esta imagen en corte en fosa posterior podemos ver a nivel del ángulo punto cerebeloso derecho una alteración en el parénquima con desplazamiento de las estructuras adyacentes y acá podemos ver con el realce mucho mejor la lesión focal con afectación del cerebelo acá también podemos ver el lóbulo cerebeloso derecho en la resonancia magnética esto es un ejemplo de un tumor en el ángulo punto cerebeloso derecho donde vemos que se comporta de manera hipointensa en secuencias T1 en íntimo contacto con el canal auditivo interno hiperintenso en T2 es heterogéneo porque puede puede tener áreas quísticas y vemos el intenso realce luego de la administración del material de contraste igual a nuestro paciente en cuanto al meningioma en la tomografía sabemos que es una lesión que se comporta de manera hiperdensa en una tomografía sin contraste presenta remodelado óseo tiene una base dural amplia el signo de la cola dural y un realce post contraste este es un ejemplo que encontré en el ángulo punto cerebeloso derecho donde vemos una lesión que es hiperdensa de bordes definidos con una amplia base dural que presenta un realce intenso y homogéneo luego de la administración del material de contraste en la resonancia se comporta de manera iso intenso en T1 y T2 este es un ejemplo en T1 pero vemos que es iso intenso al parénquima adyacente y luego de la administración del contraste presenta un intenso reánce del mismo este es un ejemplo de un tumor de un meningioma en el ángulo punto cerebeloso del lado izquierdo y también vemos su relación con el conducto vitivo interno después por último tenemos el tumor epidermoide que es el que menos con frecuencia se presenta en esta topografía este es un ejemplo de un tumor epidermoide en fosa posterior en la parte derecha donde vemos que se presenta de manera iso o ligeramente hiperdensa respecto al líquido cefalorraquidio y no realza poscontraste componente quístico y en la resonancia vemos que se comporta de manera iso intensa el líquido cefalorraquidio en secuencias T1 y en secuencias T2 hipointenso en T1 hiperintenso en secuencia T2 y presenta el efecto el efecto T2 vemos que se ve hiperintenso en DIF y en el mapa ADC no hay cambios significativos digamos esto es se ve hiperintenso por el contenido líquido por eso también es un efecto T2 esos serían los diagnósticos principales a tener en cuenta esta es la bibliografía que utilicé y como conclusión podemos decir que estos tumores son de diagnóstico en cuanto a la resonancia magnética es un diagnóstico imagenológico se llega a la histología una vez que se opera al paciente por eso es muy importante el estudio de la resonancia con contraste para luego evaluar la terapéutica y en los casos ideales llegar a la microcirugía y bueno en el caso de nuestro paciente quedó en observaciones se le dio de alta la infección por COVID evolucionó bien y se le dio de alta con el seguimiento con un neurólogo y se le dio de alta con el seguimiento y se le dio de alta y se le dio de alta